Arranca el día con el noticiero de negocios más innovador y veraz del país. Ecos Today, presentado por Banco del Austro, creciendo contigo. A Exbalistik, nuestra misión es salvar vidas, por Humana y por Seguros Unidos. Unidos es más seguro. Hoy es jueves 4 de julio. En Ecuador se vive una disputa de tasas de interés. En junio de este año, la tasa activa referencial avanzó 2,11 puntos porcentuales frente al mismo mes de 2023. Y el spread bancario aumentó en 0,7 puntos porcentuales. Un aumento en las tasas de interés activas anuales en los segmentos productivo, corporativo y empresarial causaron que lleguen a 11,4% y 12,36% respectivamente. La maternidad es una etapa maravillosa, llena de emociones y expectativas. SingLab, líder en diagnóstico prenatal, presenta Neobona, una prueba no invasiva para diagnóstico de la salud fetal. Detecta anomalías cromosómicas como síndrome de Down, Patau, Edwards y otras menos frecuentes. Con una muestra de sangre materna, este test avanzado ofrece resultados confiables, minimizando riesgos y maximizando la tranquilidad para ti y tu familia, así como conocer el sexo del bebé. Portugal se convirtió en un pionero en la energía limpia. El país europeo logró ser el primero del mundo en operar un sistema eléctrico con suministro de energía 100% renovable durante seis días consecutivos. Este logro muestra el compromiso de esa nación para combatir el cambio climático adoptando energías limpias. Se acerca el evento del sector productivo más importante del país. En Gran Guayaquil Productivo 2024 se entregarán el reconocimiento Cantar Brand Footprint y el reconocimiento Ecos a empresas top de Guayaquil. No te pierdas de charlas como la del economista Walter Spurier y más protagonistas del Gran Guayaquil. El BIES prevé entregar 4.507 millones de dólares en créditos quirografarios este año. Este es un incremento del 14% frente a los 3.968 millones que entregó en 2023. La proforma del BIES establece también un monto de 651 millones para créditos hipotecarios, un 10,7% más frente a los 588 millones entregados en 2023. Gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestras redes sociales como Revista Ecos y disfruta de más contenido.